¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida. Esto es Universidad Informa. Estamos comenzando una nueva semana con todo el acontecer universitario. Por supuesto, arrancando esta edición del lunes 5 de septiembre. Y como en cada entrega de noticias, comenzamos con el adelanto de temas centrales en estos títulos. De puertas abiertas, la Casa de Estudios Local ya comienza a palpitar. Lo que va a ser esta semana, el 7 y 8, la tradicional jornada de oferta educativa. Donde se calcula, van a asistir por lo menos 2.500 estudiantes de los colegios secundarios de la ciudad, la región y también de otras provincias. La información que tienen que saber todos los chicos del último año del colegio secundario para asistir en esta entrega. Tecnología para la Salud. Desde nuestra universidad, concretamente desde la Facultad de Ingeniería, se ha realizado un prototipo que en este caso sirve para diagnosticar a distancia cuáles son las distintas patologías que pueden tener los pacientes. Uno de los profesores que ha participado en este diseño nos va a contar de qué se trata. Energías renovables, todo un tema de debate en la actualidad que en este caso tendrá su tratamiento y también su análisis en una charla que se realizará mañana en el campus local en el marco de un ciclo que organizan estudiantes de Ingeniería. El primero de los temas, comenzando el desarrollo informativo, tiene que ver con las aplicaciones del conocimiento, lo que se investiga día a día en el ámbito universitario y que después, por supuesto, tiene su traducción en hechos concretos. En este caso hablamos de un diseño que han realizado ingenieros en telecomunicaciones aplicado en diagnóstico a distancia. Desde el grupo de investigación y desarrollo de las telecomunicaciones GIDAT, estamos trabajando en un prototipo de aplicación de telemedicina que permita a médicos de una parte del mundo, puede ser en la ciudad o fuera de ella, ver las variables en tiempo real de un paciente que esté ubicado, por ejemplo, en una clínica o en un centro de salud de una localidad cercana. Actualmente, nosotros hemos puesto énfasis en todo lo que es la parte de las comunicaciones y lo que fue la semana pasada en un congreso de medicina de la red argentina de medicina, hemos expuesto un trabajo, ya un prototipo, y transmitimos en tiempo real un SG de un compañero aquí de la universidad y fue visto por cerca de 20 médicos a través de sus celulares en Córdoba. ¿Por qué es importante tener esta aplicación no solamente para la universidad, sino también para la ciudadanía? Bien, lo que nos han contado los médicos en general, y allá en Córdoba también concordaron, es que estabilizar un paciente antes del traslado aumenta el porcentaje de éxito en el tratamiento. Entonces, nosotros nos dedicamos a lo que son las comunicaciones. Bueno, teniendo las comunicaciones bien aceitadas, una plataforma apropiada, creemos que el poder transmitirlo a un médico especialista, por ejemplo, en Río Cuarto, la situación de un paciente de una localidad antes de trasladarlo, puede hacer que este médico ahora dé algunas sugerencias prácticas, algunas ideas sobre el tratamiento que permita llegar con vida a un paciente crónico. Arte visual Del 14 al 18 de septiembre se realizará la sexta muestra de cine independiente del centro. Es coorganizada por el Departamento de Comunicación de la Universidad, el Centro Cultural Leonardo Fabio y la Agencia Córdoba Cultura. Se proyectarán cortometrajes y se dictarán talleres de capacitación. Para más datos, ingresar a www.cinedelcentro.org. Hablamos ahora de lo que será nuestra universidad, una vez más, con sus tradicionales jornadas de puertas abiertas para este miércoles y jueves en el campus local. Se calcula que por lo menos van a venir 2.400 chicos del secundario. Ya tenemos 2.400 inscriptos y bueno, es re importante que hay muchos inscriptos de toda la zona, hay inscriptos también de San Juan, de Mendoza y de mucha gente del norte de Córdoba también, de San Luis, de los alrededores de San Luis. Y bueno, toda la universidad, tanto docentes como no docentes, se preparan y trabajan para recibir a los futuros estudiantes. La gente de imprenta, la gente de intendencia de parte de los no docentes. Bueno, los docentes preparando cada uno de las distintas facultades, los talleres para recibir a los alumnos, el departamento también de orientación vocacional, porque va a haber un taller de orientación para la elección para aquellos alumnos que no estén seguros en qué carrera se pueden inscribir. Bueno, como verás, es bastante amplio y la cantidad de gente que está pensando y apostando y apoyando para que los alumnos puedan conocer las fortalezas de la universidad pública. La información ahora tiene que ver con la Universidad Barrial. En minutos vamos a ampliar el dato vinculado a Jupa respecto de lo que decía Ana Montenegro con talleres para la elección. Eso en instantes. Ahora nos vamos al IPET 26 en Barrio Alberdi. Están comenzando los cursos de lo que decíamos, esta Universidad Barrial, el acercarse al territorio, a cada uno de los sectores de nuestra ciudad, para decir presentes con el conocimiento y también, por supuesto, con el compromiso social que eso implica. Vanessa Pérez García, Juan Rucci y nuestros compañeros de tareas están allí. Hola, Vanessa. Hola, Marcelo. Buenas noches. Estoy aquí junto con Constanza Eichron, que ella es vice-directora del programa Universidad Barrial, y nos va a comentar un poco cuáles son las expectativas que tienen con este inicio de los talleres. Hola, Constanza. Hola, ¿cómo están todos? Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Bueno, comentarles que estamos arrancando en realidad con los primeros talleres. Ahora estamos justo en el IPET 26 con el taller de interpretación de planos, y en unos minutos arrancamos con el de electricidad en la vecinal de Agustina. Y un poco ansioso de esperar que vaya toda la gente que se inscribió, o al menos un gran número de la gente que se inscribió a los diferentes talleres, que van a ser en varios lugares de la ciudad, que eso es lo interesante. Por ejemplo, ahora estamos acá en el IPET 26 y después vamos a estar en la vecinal de Agustina, pero hay talleres en el Juan Bautista Alberdi, en el Centro Cultural Alberdi, en el Salón del Ambulato Mulé, en la Casa Brochero, hay diferentes lugares de la ciudad donde se van a estar dando. Y bueno, esperamos que cuente con mucha gente. ¿La convocatoria ha superado las cifras que esperaban? Sí, para ser la primera vez que la universidad hace una instancia así, ha habido muchos inscritos. Obviamente esperamos que tenga éxito este año, para que el año que viene se sume mucha más gente a participar. Y la idea es poder replicar estos talleres en todos los barrios de la ciudad, para que todos los vecinos puedan aprovecharlos. Contanos en este mes de septiembre, ¿cuáles son las propuestas que están ofreciendo? Bueno, ahora vamos a arrancar con 10 talleres, que van a ir arrancando durante toda esta semana, y la semana que viene también. Bueno, ahora estamos con interpretación de planos y electricidad el día de hoy. Mañana arrancamos con Mosaikismo en el CADA, que es el Centro Hipoacústico. Y después pasamos a Corte y Confección, en la vecina El Peirano. El miércoles vamos a estar también con interpretación de planos y electricidad. Del jueves arrancamos con Mediador Comunitario. Y tenemos, bueno, varias otras ofertas que también están en la página de la universidad. ¿Las inscripciones para los talleres de octubre ya están cerradas? ¿Siguen sumando gente? Algunos talleres, como el de panadería, han superado las expectativas y tenemos más de 40 inscritos, así que estamos casi cerrando las inscripciones. Pero para los otros talleres de las preinscripciones, estamos dejándolo abierto a que se comuniquen a la secretaría o que nos contacten por Facebook y los vamos inscribiendo. La idea es que tengan todos los cupos llenos, así que, bueno, estamos con todas las inscripciones todavía. Bueno, Coti, muchas gracias. Que tengan muchos éxitos con este arranque del programa Universidad Duarrial. Te comento, Marcelo, que, bueno, que la convocatoria ha sido muy grande, ha superado las expectativas. Hay alrededor de un promedio de 25 personas como mínimo en los talleres, pero en algunos casos, como el de electricidad que va a comenzar ahora a las 20, 30 horas, se ha tenido que dividir en dos comisiones debido a la gran cantidad de convocatorias. Así que las expectativas son grandes y, bueno, yo creo que la universidad ha podido llegar a los barrios como lo esperaba. Vareza, nos decía Pablo Gareto los otros días, el coordinador del programa, que los oficios han prevalecido sobre las cuestiones que tienen que ver con la cultura. Sí, en la mayoría de los talleres y en la mayoría de las áreas ha habido muchos inscriptos. Sin embargo, en los distintos barrios de la ciudad donde se están empezando a dictar estos talleres, ha habido una preferencia por la parte de oficios, lo que es electricidad domiciliaria, interpretación de planos, mosaiquismo como oficio, corte y confección, son algunas de las propuestas que ha tenido la mayor convocatoria. Bueno, nos dejamos que sigan trabajando con Juan respecto de los testimonios que vamos a compartir en la edición de mañana sobre lo que está sucediendo ahora en el inicio del programa Universidad Barrial. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Marcelo, y mañana vamos a compartir el material que llevamos desde acá. Así será. Seguimos en Universidad Informa. Recién dábamos cuenta de las jornadas Universidad de Puertas Abiertas, un hecho trascendente ya que marca la agenda anual de nuestra Casa de Estudios y Ana Montenegro nos daba algunos lineamientos generales. Ahora, respecto de lo que son algunos talleres para la orientación, otro de los integrantes de Secretaría Académica nos da precisamente algunos detalles. Una problemática que es muy actual y esto de preguntarse qué hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer, es algo que es fundamental en la construcción de la identidad y el desarrollo de la subjetividad de cualquier persona. Así que en estos talleres lo que propiciamos es fundamentalmente un conocimiento de sí y ver cómo esto que voy siendo puede ser expresado y puede desarrollarse con lo que la sociedad me ofrece, ya sea para poder estudiar algo o para desarrollar algún oficio. Y en este sentido, ¿cómo se estructuran los encuentros? Es un encuentro que es semanal de dos horas. En cada uno de estos encuentros vamos haciendo actividades específicas. Los primeros dos encuentros tienen un objetivo que es la del conocimiento de sí y los últimos tres es el conocimiento justamente de ofertas de estudios, propuestas académicas, ya sea de esta universidad y también de otras. Y desde esta área concretamente estarán participando de las jornadas Universidad de Puertas Abiertas. ¿Cuál es la propuesta? Bien, también desde lo que es nuestra área, como bien decís, vamos a brindar dentro de lo que es la jornada de Puertas Abiertas un taller que se llama Orientación para la Elección. Este taller está pensado para todos aquellos chicos que van a venir a la JUPA pero que no han decidido qué estudiar. Entonces es fundamentalmente un espacio para poder reflexionar sobre algunas cuestiones y dimensiones a tener en cuenta para poder elegir y además de que se conozca nuestra actividad aquí. Bueno, la universidad presenta en todos lados a lo largo de los hechos que hemos reflejado en este primer bloque de nuestro informativo. En el barrio, en lo que dábamos cuenta del IPET 26 en Barrio Alberdi, allí en Pedro Goyena y Belisario Roldán, uno de los talleres que comienza en estos momentos sobre interpretación de planos. El otro hecho es lo que va a pasar este miércoles y jueves con las jornadas de Puertas Abiertas. Vamos a la pausa, la primera, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo vine a la jornada de Puertas Abiertas en el año 94 y ahora me encuentro afectado como docente también en la participación de los talleres de Jupa y creo que son sumamente importantes porque en muchos casos es el primer contacto que tenemos con la universidad y sirve para conocer no solamente las carreras, sino tener alguna idea de la dinámica de la universidad. ¡Suscríbete al canal! Segundo tramo de nuestro informativo y en este bloque vamos a hablar en primera instancia de un tema que está relacionado con la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad. El dato, por supuesto, tiene que ver para los profesores que se dedican también a la investigación y en este caso con lo que será mañana la presentación de un programa sobre renovación de equipamiento. La universidad nuevamente hace un esfuerzo y va a disponer de un monto relativamente grande para la reparación de equipamiento. Tiene varias características. La primera característica es que está destinado a reparar equipamiento relativamente grande. Está destinado a reparar equipos que cuesten más de 40.000 pesos. Ese es el costo del equipamiento que se piensa reparar. Y se ha dividido en dos tramos. Para aquellos equipos que cuesten entre 40.000 pesos y 300.000, la Secretaría de Ciencia y Técnica aportará el 67% del costo de la reparación. Mientras que para aquellos equipos que cuesten más de 300.000 pesos, la Secretaría de Ciencia y Técnica aportará el 75% del costo de la reparación. El complemento, es decir, el 33% o el 25% restante, lo deben aportar los PPI, los proyectos y programas de investigación, o los departamentos o las facultades, a través de un fondo complementario. ¿Y cómo se pondrá en marcha este programa? ¿Cuáles son las etapas previstas hasta llegar a la reparación de estos equipos? Bueno, el programa hace su lanzamiento el día 5 de septiembre y cierra el día 4 de noviembre. Una vez que tengamos todas las presentaciones en nuestra Secretaría, haremos un análisis para determinar prioridades. El análisis de prioridades básicamente lo harán en primera instancia los mismos grupos de investigación y en segunda instancia aquí en la Secretaría haremos con la gente, los representantes de cada facultad, consejo de investigaciones, haremos una selección nuevamente en base a aquellos programas de reparación que beneficien a mayor cantidad de grupos de investigación. Destacados 2015, la Facultad de Ciencias Humanas reconocerá el esfuerzo académico y el compromiso social de sus estudiantes. Los homenajeados serán seleccionados de la nómina de mejores promedios por carrera. El acto tendrá lugar en el aula mayor el 20 de septiembre. Para más datos, llamar al teléfono 46 76 197. Hablamos ahora de los talleres de arte de nuestra universidad. Hoy comenzaron tres propuestas sobre diseño, sobre lo que es estética de carnaval y también grabado. Tiene que ver con la continuidad de lo que implican las propuestas de espacios vinculados a distintos lenguajes artísticos. A partir del lunes 22 se abrió la inscripción para tres nuevas propuestas que tienen que ver. Por un lado, con un taller de grabado que lo lleva adelante Jimena Mateo. Por otra parte, un curso que tiene que ver básicamente con morfología y diseño que va a estar a cargo del profesor Mario Gallo. Y por último, un taller que aborda el tema de las máscaras, las mascaradas y las estéticas del carnaval que va a estar coordinado por Gabriel Escudero y que además de estar abierto a toda la comunidad universitaria y a la comunidad de la ciudad de Río Cuarto, está abierto en particular a las organizaciones que participan del carnaval en la ciudad de Río Cuarto. Recordamos entonces, estas propuestas han comenzado hoy y también a lo largo de la semana. Si alguna persona todavía no se anotó o tiene interés en hacerlas, por supuesto, puede consultar a las direcciones de correo electrónico que recién reflejaban allí en la pantalla las cuestiones vinculadas al arte universitario. Pausa, la última y ya volvemos. ¿Qué significa poder formarnos como futuros profesionales y poder el día de mañana aportar desde la profesión que nos gusta, desde la profesión que tengamos? Que sea gratuita y que sea como, bueno, un recurso o una herramienta de tener un título para tu futuro, el futuro de tus hijos. La universidad me parece una nueva etapa y una oportunidad de estudiar. La universidad es como si fuese una segunda casa y es un lugar donde tenemos muchas oportunidades para crecer en lo personal y en lo profesional. En Aspurg, su familia está protegida. Si usted es afiliado o titular, puede adherir o reincorporar, mediante el pago de una cuota mensual, a hijos mayores de 21 años que no cursen estudios, hijos mayores de 25 años y nietos. Si su hijo o hija está próximo a cumplir los 26 años o ha finalizado sus estudios, consulte sobre la posibilidad de su continuidad sin interrupciones. Si desea incorporar a su nieto o nieta o reingresar a su hijo o hija como adherente, lo invitamos a informarse sobre coberturas y costos en nuestras oficinas. En Aspurg, estamos seguros. Por primera vez vine a la JUP en quinto año de la secundaria para conocer la propuesta educativa que tenía la universidad, conocer sobre las carreras. Y por segunda vez vine en sexto año, cuando era el momento de elegir la carrera que iba a estudiar, elegí educación física y pude profundizar sobre esa carrera y el perfil que tenía el futuro. ¡Gracias! Último tramo de nuestro informativo. Nos vamos a ocupar ahora de una temática que cada vez cobra mayor debate. Nos referimos a las energías renovables. Mañana se va a realizar en el campus la primera charla de un ciclo que organizan estudiantes de ingeniería. Hace tiempo estamos organizando un ciclo de charlas sobre energías renovables. La primera fue en junio de este año, que fue como un enfoque más general sobre lo que son las energías renovables, por qué las elegimos, por qué las deberíamos utilizar. El próximo martes se dicta la de energía solar y el otro martes, en 15 días, se va a dictar la de energía eólica. ¿A cargo de quiénes estarán estas charlas? La de energía solar a cargo de Javier Cicias y la de energía eólica a cargo de Fabián Rinaudo. Y lo importante es que son todos docentes e investigadores de nuestra facultad y nuestra universidad. ¿Y qué importancia tiene fortalecer estos espacios de discusión sobre la utilización de este tipo de energías renovables? Bueno, las energías renovables son lo que se viene para cuidar un poco lo que tenemos, cuidar nuestro planeta. Articulación social. El Consejo de Extensión de la Universidad invita a la presentación de trabajos en el marco de la convocatoria del VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria. Se realizará en Paraná, Entre Ríos, del 19 al 21 de octubre. Para más datos, consultar el Facebook de la Secretaría de Extensión y Desarrollo. El programa de graduados de Ciencias Humanas contempla para este segundo cuatrimestre instancias de capacitación para docentes de enseñanza media. Empezar a pensar en realidad algunas actividades para la gente que está trabajando en el nivel medio. En realidad los graduados que se encuentran trabajando en el nivel medio y lanzamos una encuesta sobre temáticas de interés en realidad. Que bueno, la lanzamos a través del mail acá de la facultad y también de diferentes medios de las redes sociales. Para que la gente pueda responder esa encuesta y conocer un poco cuáles son esas temáticas que le interesan a los docentes. Para generar algunos cursos de formación pensando en poder hacer algo un poquito más grande o también pensarlo algo así como un curso, una diplomatura en realidad destinada a nivel medio. Pero bueno, por ahora estamos como recogiendo esa información de cuáles son las temáticas de interés para poder llevar adelante al menos un curso en el segundo cuatrimestre. Así que invitamos por supuesto a todos a participar de la encuesta y a comentar un poco cuáles son sus intereses. Por último, Luciana, a partir de este intercambio que se desarrolló con los graduados que participaron del curso, surgieron algunas inquietudes, algunas propuestas de los propios graduados. Sí, nosotros en realidad hicimos un relevamiento a principio del curso en realidad y bueno, había como varias temáticas que bueno, algunas tienen que ver con educación, otras un poco más con las cuestiones más de organización, de las cuestiones más de política coyuntural. Así que bueno, seguramente vamos a estar retomando algunas de esas temáticas para poder pensar posibles cursos y atender sobre todo a una de las cuestiones que se destacó en cada uno de los encuestros que tenía que ver con la gratuidad del curso, que eso posibilitó que muchos graduados puedan asistir y también el horario flexible que fue un día sábado de la mañana. Bueno, y esas cosas en realidad para nosotros y para los graduados son fundamentales y son como un nodo a la hora de pensar las convocatorias y la posibilidad de que la gente pueda estar asistiendo y participando de manera continua como hemos visto en este curso. Bueno, lo que se viene en materia de capacitación para docentes de enseñanza media hacía referencia allí Luciana Jowli. Nos vamos, como siempre le agradecemos y mucho habernos permitido ser su compañía desde la información universitaria. Mañana vamos a tener todos los testimonios del lanzamiento del programa Universidad Barrial que dábamos cuenta al comienzo de nuestra entrega de noticias en el IPET 26. El primero de los talleres, por supuesto, son numerosas las instituciones de nuestra ciudad que están abocadas a este programa. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.